En la mayoría de mis vídeos siempre doy énfasis a España. España de todos los tiempos, de tiempos memorables, desde tiempos bíblicos, ha sido un lugar especial, un lugar donde se han centrado todas las culturas antiguas en España. El planeta es muy grande, ¿no? Quiere decir que pudiéramos ser centrado en otro país, en otras regiones, en otro continente. No, no. En Europa, por lo menos en España siempre. ¿Por qué? En España estuvieron romanos, una cultura que era una potencia mundial. La secta potencia mundial. Ocupó toda Europa, África, Asia, Roma. Pero su centro era en España. Era en España. Se decía que España era el granero de Roma. O sea, España. Estuvieron árabes, desgraciadamente, a raíz del rey Rodrigo, entrar imprudentemente y locamente en la cueva de Hércules. No tenía que entrar. Ni él ni nadie antes que él. Porque los reyes de España, en Toledo, capital, no tenían que entrar en la cueva de Hércules. Tenían que poner un candado en la puerta. Y luego su hijo otro candado. Y 40 años después, el hijo de su hijo otro candado. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar el tiempo del fin, ahora, y el gran monarca, entrar, romper todos los candados, y entrar. No solo con una buena comisión de testigos oculares, de que vean lo que es. La mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón. Eso da miedo a las élites, al Vaticano, a la loquia, a los demonios. Porque el cronovisor hecho por Salomón, por la sabiduría de Dios, protegido por dos robotas. Y no es fantasía, no es ciencia ficción, es verdad. Rodrigo lo fió. Pero, entonces, da miedo. Da miedo porque ahí se destapa todo. Ahí se destapa todo. De reyes y no reyes, y vasallos, y locos, y cuerdos. Todos los crímenes que no se han querido hacer públicos, porque cuando las élites, entiéndeme, entran en juego, el dinero mueve las leyes. Se dice que las leyes son creadas por los hombres. Y el dinero cambia las leyes y a los hombres también. Es verdad. Entonces, Toledo, España, la cueva de Hércules. ¿Y qué más hay en España? ¿Qué va a pasar en España? Se convertirá con la ayuda de Dios. Siempre lo digo por delante, no me doy popularidad personal, como si fuerza en mi brazo. No, con la ayuda de Dios. Dios escoge a hombres como cogió a Moisés, o cogió a profetas, o cogió a Elías, o cogió a quien sea. Y entonces un hombre de confianza le da un mensaje, y estos hombres tienen la calificación de hacer cosas que otros hombres no pueden hacer. Por ejemplo, en la primera potencia mundial, Egipto, Dios escogeó a José. José, un hijo de Jacob, patriarca, ¿no? Pues que hasta vendido por hermanos, y encerrado bajo calumnia, o sea, lo pasó muy mal al hombre. Pero tenía la cualidad de interpretar los sueños. Y conoce la historia bíblica de Moisés, que interpretó los sueños del faraón, y debido a eso, hablando, salvó a todo Egipto al hombre. Porque soñó el faraón, ya saben, en el relato bíblico, en Génesis, que el faraón había tenido un sueño raro, y nadie le podía interpretar eso. Y alguien que estuvo en la cárcel con José, le dijo, mira, aquí en la cárcel hay un judío hebreo, y dice que interpreta sueños. Y me interpretó a mí un sueño. Me dijo que yo sería tu copero, que sería la cárcel. Y uno que estaba en la cárcel, y dame conmigo panadero, le dijo que le matarían al tercer día, le mataron y tal. Dice, puedes llamarle. Le llamó y le dijo, José, interpreta este sueño, que veía siete vacas gordas, y se comían a siete vacas flacas. Y luego veía a la olla del río siete espigas muy gordas, muy grandes. Y se comían siete espigas secas. Se las comían. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Y entonces José le dijo, mira, Jehová Dios te va a interpretar el sueño. No él, no. Yo mérito a Dios. Estas siete vacas gordas son siete años. Siete espigas gordas, siete años. Siete años de prosperidad. El Egipto, todo el territorio de Egipto, va a ser próspero. Y otros siete años va a pasar calamidad. Muy bien. Interesante. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué piensas tú? Y le pidió consejos. José, mira, lo primero, coge estos siete años de prosperidad y guarda alimentos. O sea, tú guardas graneros grandes de todo, porque va a sobrar. Entonces tú coges, almacenas mucho, mucho. Y cuando vengan las siete vacas flacas, lo vendes. Y todo el mundo te comprará. Porque todo el mundo pasará hambre, pero tú no. Entonces, le hizo caso y fue unos años de prosperidad. Y luego vendió y se hizo dueño de todo, hasta la vida de la gente. O sea, compró todo. Y le hizo el segundo en poder en Egipto. José. Luego, ya sabe, mandó a llamar a su familia, salvó a la familia y salvó a todo. Y digo esto porque pronto, pronto llegan años de prosperidad a España. Años como nunca ha conocido el pueblo español. El pueblo español ha tenido siempre una, digamos, una luz de gloria siempre. De tiempos más primitivos, ¿no? Siempre han sido civilizaciones que han estado por España siempre. Ya digo, godos, árabes, godos, romanos, todo, todo el mundo. España. Fíjese que la colonia de judíos más antigua de Europa está en Toledo. La más antigua. Dejada por Salomón. Y Salomón fue comisionado a España a hacer la cueva de Salomón. Que generalmente el nombre de Hércules se lo pusieron los romanos. Porque los romanos también, el imperio romano no entraba en la cueva. Había una posición que si entrabas en la cueva antes de tiempo y no ponías ese candado, vendría a España, castigada España entera. 700 años de invasión árabe. Y sería España 700 esclavos de los árabes. Todo el país. Y entró Rodrigo y pasó. Claro. Hasta 1422, que terminó la profecía y empezó España a resurgir. Bueno, pues, ¿qué hay en España? ¿Qué hay grandeza en España que va a cambiar España y el mundo entero? Pues los descubrimientos. Los descubrimientos que no quieren que salgan. Bueno, créanme lo que sea la UNESCO, los satanistas, los reyes, ni el Vaticano menos, que no, que no, que las cosas sigan así. Porque a ello les va bien. Pero claro, aquí el juego no va solamente el pueblo español. Y el mundo. Y las guerras. Y la gente que muere de hambre. Y el desconcierto. Y las miles de religiones diferentes. Las luchas religiosas. Las matanzas. La locura. La ignorancia. Pero bueno, y eso que no le importa. A los reyes, al Vaticano, a las logias, a los poderosos del dinero, y a todo. No le importa. Y eso no es su problema. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es su problema? Y entonces, ¿por qué quieren estas organizaciones eliminar la mitad de la raza humana? Ese tampoco es el problema de la gente. Es el problema... ¿De quién? El problema es de controlar el mundo con un gobierno mundial y eliminar la mitad. Pero vamos al punto que hay en España. ¿Qué hay en España que da miedo a todas estas... Lo he dicho mil veces. La cueva de Hércules. Que no ha entrado nadie. A raíz de Rodrigo entró imprudentemente y a España la peringó entera. Bueno, pues no ha entrado nadie más. No pueden entrar. Además, está tan protegida la cueva de Hércules que podía estar medio mundo buscándola por todo Toledo. Fíjate que Toledo está lleno de túneles por todo sitio. Túneles a varias alturas. Un túnel y otro túnel y te metes en un túnel y no sales ya. Como en Sajao Man y en otros países. Túneles que van kilómetros. Que no piensan quién ha hecho los lunes. No, es que iban buscando para poner alimentos. ¿Qué tontería es esa? Túneles de kilómetros. A varias alturas, a varias direcciones. Bueno, el punto que hay en España gigantes dentro de las rocas. ¿Qué lo sabe la iglesia? Lo sabe el Vaticano. Hacen culto de esas rocas. Verá que muchas catedrales en la iglesia adoran esas rocas. Las adoran. Y llevan flor y oraciones a las rocas. Pero la gente es tan tonta que no se da cuenta que están rindiendo de un culto a una piedra. No, a lo que hay dentro. Que es un sarcófago herméticamente sellado de demonios. Otras rocas más grandes de gigantes que le ponen cruceros para adorar la roca. Y la gente es tan ignorante pero ya ves un crucero, una cruz y una roca. Es que es roca santa, ¿no? Eso por todo el mundo. Y dinosaurios. ¿Y qué más hay en España? El arca de la alianza. ¿En qué país se iba a llevar Salomón y cualquier país algo tan grande y tan inmenso como el arca de la alianza? ¿Qué cree? Que dice la Biblia que Dios mandó a algunos reyes de Manonía en el año 620 y tanto antes del arcomón y luego en el año 70 los romanos, genátitos. Pero el arca no estaba. El templo lo quemó. Se llevaron todo lo que había en el templo. El arca no. Desapareció. Nunca se menciona más el arca. Podría haber dicho si se llevaron el arca o la quemaron. No, no. Se llevaron todo lo que había de oro en el templo. El candelabro, oro, prendas, dinero, muebles. Pero no el arca. ¿Y dónde podía llevar el arca los nabonosor o genátitos si estuviera estado allí? A España. Porque España ha estado siempre el país más seguro y próspero en todos los campos que cualquier otro país europeo. España ha tenido guerras de cesión, perdón, guerras de civiles, ¿no? Y guerras napoleónicas, pero el arca ha estado en seguridad siempre. Siempre. Porque es un país acogedor, España. Seguro. La naturaleza, el clima, el mar, las playas, el ambiente, el vino, la alegría, el carácter español. Todo es acogedor. Todo. ¿Y en qué país le van a llevar a la India? ¿O le van a la Sudáfrica, a Australia, al pueblo norte? A España. Y en España está en la iglesia. Pero más que el arca, hay otra cosa que va a hacer muy próspera al pueblo español. Aparte de todo eso, porque todos estos tienen una atracción tan inmensa turística. Imagínense abrir túnel y sacar dinosaurios. Eso la Unesco se tira por las paredes. Se tira por las paredes y sacar gigantes. En el cuento que han inventado de que no, un meteorito hace millones, millones de años cayó un meteorito y todos los dinosaurios muertos y el meteorito botó y se fue otra vez. Pero qué imbécil más imbécil. Entonces cuando sacan a varios gigantes van a decir ah no, es que estos se escondieron allí porque lo intuyeron y en todas las tierras lo intuyeron y se metieron en rocas. Se deshace todo un sistema. Aquel dicho de que se coge más pronto un mentiroso con cojo. Seguro. Y todo esto da temblor a las élites. Pero hay algo más en referencia a España porque claro, España, los españoles van a prosperar mucho, 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 vamos, se convertirá en una potencia económica mundial porque la atracción del mundo hacia España, no solamente el turismo de ver aquellas cosas, exposición de gigantes reales, nefilín, de dinosaurio, del arca de la alianza, de la mesa que se hará un templo gigantesco en cría cristalado en miniatura en Madrid para que el mundo la vea. Se harán tantas cosas, pero hay más, hay más, más que la gente se volverá loca de emoción. La prosperidad de España vendrá, porque como viene ahora con el turismo, el turismo, sea la costa brava, costa del sol, Málaga, Almería, Castilla-La Mancha, poblaciones antiguas, medievales, que es una atracción para gente que le gusta otro tipo de turismo, las playas, la alegría, el vino español, la paella valenciana, cosas así, que es un síntoma de emoción, de grandeza, de alegría de un país libre. Pero hay más, hay más que hará próspero a España, las naves de Tarsis. Eso ya da temblor al seite y a todo el mundo. Y resulta que en la Biblia habla de que Salmón construyó, porque tenía una sabiduría como un ángel, vamos, por haber hecho el templo de Salmón para largar la alianza. Ese premio le dijo Dios en un sueño ¿qué quieres? Le dijo a Salmón por haber hecho el templo. Le iba a haber hecho su padre, David, el rey David, pero Dios dijo no, que lo haga a tu hijo, dalo a Salmón, porque tú eres un hombre de guerra, y tú eres un hombre de paz, que lo haga. Pero, ¿qué le dijo en un sueño a Salmón? ¿Qué quieres que te dé? Le dijo Dios, dé el premio, pide, que te dé poder sobre tus enemigos y ganas que lo amestalla, que te dé mucho dinero, poder económico, que te dé paz y que te dé prosperidad, que te dé larga vida. ¿Qué quieres? Dímelo y te lo daré. Y el Salmón, muy humilde, era joven todavía, dice, mira, lo que más quiero, lo que más deseo que me des, es que me des inteligencia y sabiduría para gobernar a tu pueblo, que entonces era el pueblo de Dios, los de Israelita, para eso, eso te pido. Y entonces Dios le responde, porque no me has pedido ni riqueza, ni poder sobre tus enemigos, ni larga vida, ni prosperidad, te voy a dar todo eso y también sabiduría. Y le hizo una sabiduría, hizo naves, estando las veces que venía a España, dice que cada tres años Salomón venía a España. ¿A qué? A llevarse oro de España, el oro de Fil, ¿y cómo venía? En barquitos, las naves de Tarsis, las naves que hizo Salomón en España, el nombre de España antiguo, antiguo de Salomón era Tarsis. ¿Recuerdan? Mira el libro, por ejemplo, de Jonás, el profeta Jonás, que dice que Dios le mandó a Nenibe a profetitarse, en 40 días no sé, se humillan los ninivitas porque eran crueles y tal, voy y los destruyo toda la población. Entonces, le dio miedo a Jonás y en venir a Nenibe, ¿a dónde quería ir? Cogió un barco, a Tarsis. Ya explicaré, ya lo que nosotros decimos, qué quería ver en Tarsis, qué quería Salomón, Jonás, el profeta, en Tarsis. Por en vez de confiar plenamente en Jehová Dios, es decir, si Dios le ha dicho lo de tú, pensaba que en España las naves de Tarsis y el poder de Salomón que en la colonia más antiguo de judíos estaba en España, en Toledo, y que los judíos eran, digamos, como decían la población que eran los falsos cronicrones porque habían predicho cosas de la Cueva de Hércules. Decía una de las profetas de la Cueva de Hércules que la tercera y última vez que alguien entre en la Cueva de Hércules empezará en Toledo, una catástrofe que se extenderá por toda la Tierra y el Vaticano y la Iglesia Católica caerá. Profecía de la Cueva de Hércules y de la Cueva de Hércules. Bueno, ¿qué hay en España? ¿Qué quería Jonás? Las naves de Tarsis. Naves que construyó Salomón con la sabiduría que le dio no creía que era un hombre muy listo, era un ángel de una mente brillante. Unas naves que pueden pasar a cualquier punto de la Tierra en poco tiempo. No habló de la Oceana. Unas naves que no necesitan gasolina, no contaminan, no hacen ruido, no son, el material no se destruye como los ovnis de Roswell, material que se repara a sí mismo. En fin, unas naves impresionantes, unas naves que no necesitan carburante, son electromagnéticas y viajan hasta la luna si llegan caso. Esas naves son las que empleaba Salomón porque hay escritos antiguos que están saliendo que Salomón viajaba por todo el mundo con naves, están saliendo escritos antiguísimos que iba con ejércitos en naves grandes y viajaba por todo el mundo. Por eso Salomón tenía mil mujeres y trescientas reinas y trescientas princesas de la vida, de donde sacaba mil mujeres. De cada país que iba Salomón dejaba embarazada una mujer prominente y dejaba proles de Salomón en ese país. De tal manera que en mil países que recorrió por todo el planeta viajó a los proles de Salomón por todo el sitio. Las naves de taxi, ¿qué piensan del gobierno español cuando encuentran la posibilidad de comerciar esas naves? De hacer copias, es decir, hacer un patente y hacer fabricar naves de taxi. Claro, eso habrá una posición gigantesca de los del petróleo, el petróleo, y los accionistas, inversores del petróleo dirán, oye, que nuestro negocio se refina, que si este tío hace naves de aviones, barcos y coches y trenes de estas naves que no necesitan carburantes, vamos a la guerra todos, se beben el petróleo, los jeques del petróleo, ¿qué vamos a hacer? Que habrá, habrá ergas, habrá peleas, habrá disputas, bueno, si son buenas, pero el petróleo primero, no, no, primero, la verdad, la prosperidad española vendrá por ahí también. Fíjate que España, la patente, una patente que desde España se fabriquen naves, aviones, coches, trenes, lo que sea, para el mundo entero, se convertirá España en el país económicamente más fuerte del planeta. Eso, dicen, si lo quieren mirar, y verá que en internet vienen montones, montones de profecías de la llegada a España a gran monarca, Alberto Canosa, descendiente del rey italiano Alberto Canosa, viene en un internet que revelaría todos los misterios, revelaré, que hará grandes proyectos, grandes descubrimientos, que hará grande España y que serían monarca español y europeos. Ya diré por qué tengo más derechos, ya lo mostraré, ya verá que no miento, más derechos que el rey actual Charles a la corona de Inglaterra por mis antepasados, igual que en España como era monarca. Lo cual quiere decir que muchos reyes tendrán que apticar, porque la gente, la gente quiere paz, prosperidad, alegría, futuro para sus hijos, futuro para la nación, eso es lo que quiere la gente, no saluditos y... No, no, el pan, pan y el vino, vino. Y yo haré ese tipo de gran monarca de brazo libertador, como dice la postura de la monarca. Así que sí, hay mucho más en España que saldrá. Y le voy a decir cosas que cuando salgan ya lo verán, que pueden decir sos de amaseado el cuerpo perfectamente conservado de Noé y su familia en España. No en el Ararat, en España. Hay una leyenda de Toledo mírenlo, voy diciendo cosas que se pueden comprobar siempre. Dice la leyenda de Toledo que Toledo fue fundada por un hijo de Noé y que la esposa de ese hombre en Toledo, fundó Toledo, cuando no había ni España, no había nada, un monte, que se llamaba Tarsis. Fue el primero nombre que se dio a España. Señores, lo que viene es lo mejor, lo más fantástico que podía pensar. Y los españoles, sin darse cuenta de ello, van a saltar de alegría y de gozo. Un país grande, poderoso, libre. Será entonces aquellas palabras heroicas de la antigua, de hace años, cuando se decía una España, una España grande, una España libre. Eso será al pie de la letra con el gran monarca, Alberto Gómez. Preparados, que lo que viene es lo mejor. que lo que viene es lo mejor. ¡Gracias!